Ya, chicos y chicas, ¿qué dicen? Acércate, ah, ya. Empujen. Vamos, 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 empujen, empujen. Vamos, vamos, ya. Ah, es una broma. Ay, Dios. Qué aburrido. Vale. ¿Qué dicen? A, X, Z. Ya. Dios, ¿qué es? Vale, aquí estás. Ahí vamos poco a poco. Bien, con seguido. Y ahora sí, que sí, ya puedes disfrutar de salchicha, ¿eh? Pero, ¿sabes qué? Los dinosaurios comen carne, ¿sabes? Uf, el velociraptor ya está, pero con hambre. ¡Dispárenle ya! ¡Dispárenle ya! Mejor suelta la salchicha y ya se lo disuelta el velociraptor. ¿Eh? ¿Velociraptor? No, no es un raptor. No, no es un raptor. Una bicicleta, vieja. Quizás haya algo en alguna de las otras excavaciones. Hola. Pues parece que vamos ahora a ir con ellos. Alan Grant y el Insulti Grant, ¿no? Sí, Alan Grant y el Insulti Grant. Vale. Punto de control. Oh, tenemos algo en el... Hay un raptor justo aquí debajo. Déjenme conseguir las monedas primero, Mr. ADN. Bueno, chicos, pues estamos en el punto de control. Justo el día que se me olvidan las tijeras. Oh, estamos poniendo todas las pistas, pero vamos. En fin. Vale, vamos a probar primero a este, pero ahorita no nos lo voy a hacer. Vale, ahí hay algo para construir. Vale, una excavadora. O no sé qué sea, pero bueno. Vale, vamos a destruir las cosas para conseguir más voluminosas extra. A ver si conseguimos el héroe, ¿vale? Esta dorada de aquí me interesa demasiado. A ver, vamos a ver acá. Vale, ahí se lo necesitan con la excavadora. Muy bien. Vale, vamos a ir a volver a donde empezáramos. O no puedo saltar así como... Ay, por favor. ¿Quién actúa en esto? ¿Qué es eso? ¿Un nudo cuadrado? ¿Sálvese unas de guía? ¿Una seguía, señor? Un nudo cuadrado. Bueno, da igual. Eso lo encuentro, chicos. Pero son antiguas. ¿Qué? ¿En serio? ¡Es genial! ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque hasta ahora no teníamos idea que los dinosaurios tenían cultura, menos un sistema monetario. Ay, ¿puedes decirme otra vez qué méritos hiciste para estar aquí? Tengo... ¡Gracias!